bueno muchachos aquí estamos donde lo dejamos en el capítulo pasado en el que le alcanzamos a grabar el juego a un amigo en el tiempo justo así pero por segundos vamos a cambiarnos de ropa porque nuestros pantalones eran los negros y nuestras zapatillas eran las rojas así sí así sí y a ver que sale al mercado un juego me iba a ahí va a comprarme una torre verdad de hecho a comprarme las consolas primero vamos a comprarnos las consolas porque nos queda solamente con rumores de que sólo hacen juegos por dinero me consejo de mentir obviamente la honey play estudios 2 nos la compramos no te caben más en la estantería? what? a ver pero como no me caben más? si me caen pues si tengo la estantería llena en serio en serio que no me caben más? no entiendo qué mal bueno si no me caben más vamos a a comprarnos en el pc pc world a ver torre de pc nos compramos la de 500 ¿saben? esta 16 de... ahí si? ahí si pues uff tu compad ha sido y estamos a mayo a 9 de mayo perfecto vamos a ir a tra... esperate 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 antes vamos a grabar un game play esperate antes de grabar un game play vamos a ver esto vamos a comer un poquito no tengo ningún video subido ¿saben? no tengo ningún video subido ¿saben? que tengo que comprar un juego a ver hola compañero lo siento voy a comprar un juego adiós a ver ¿cuál está de moda? estamos a mayo 10 abril 30 abril 26 no hay ninguno de mayo a ver a ver cuál es la que nos queda esta la honey playstation bueno no hay tanto juego bueno para esta consola así que piola estamos a mayo 10 abril 20 abril 26 sería ese abril 30 tiene súper poquita valoración abril 29 4 esta piola vamos a comprar este nice experiencia para nosotros son cartitas extra crítica enfadando y entraría con efectos nice vamos a hacer un unboxing primero uh aquí está el pc este dios mío que probó el pc webcam baja resolución vamos a comprar webcam también y vamos a comprar teclado y esas cosas el unboxing número 1 vamos un saludo y mil imitando creo no sé lo que se deslleven y ahora comentario serio son 7 ya vamos aquí porque tenemos menos 1 de sonido así que vamos a ver un poquito de sonido con el bonus 0 perfecto consejo profesional ahí nice puta madre bien a ver si podemos dejarlo bien a ver cuidado que no me vengas a molestar bien eso cuente a jugar si querés empezamos por este luego este luego este que pena bueno ahí si vamos a ponerle aquí todos los filtros 89% de los Melonboxes la llevan podemos hacer unboxing análisis gameplay después nos vamos a hacer gameplay 1 o 2 gameplay y luego un análisis lo publicamos y vamos a a trabajar suben un unboxing ahí lo estoy subiendo lo estoy subiendo un millón de visitas así 100.000 suscriptores suscitecita nice se ha subido se ha subido vamos a comer porque ahora me atinemos los comentarios vamos a hacer un gameplay de ese mismo juego de este mismo hacemos un gameplay vamos gameplay número 1 let's go empezamos con la entraña musical luego seguimos con bueno no tenemos cartillas de eso a ver ahora una de esas bien otra de las mismas por favor esta madre esa sí esta también la tenemos perfecto y ahora un final un final un final un final nice one esta no ha salido tan mal vamos a ver que tal sale el gameplay que pena tenía acá tres entradas para arriba y solamente a ver ahí este ahí este ahí que mal bueno es lo que hay 61% nice peor en nada invitación al evento a ver que dice nos compras invitada pero si no en nuestro videojuego imperial hardware que saldrá en breve pero después estoy trabajando no super unboxing perfecto has desbloqueado un nuevo tipo de video busca a los youtubers más famosos del momento e intenta hacerle una entrevista a tu público le encantará y puede que tus seguidores te empiecen a seguir podemos entrevistar a youtubers famosillos subí un blog pudo haberíamos aceptado entonces la cosa esta entrada 60 la white party muchísimos eventos pero son muy caritos uy mira que pasa es que hoy esta noche quieres salir por ahí de fiesta tomar algo también te voy a decir estirarte un poco no venga apure te vamos a salir de fiesta con ella yo estoy ahí vamos a pasar vamos a pasar de hecho ella es mi es mi porola creo ah no ella es natalia mira iba a salir con natalia iba a dejar a mi porola tirada a tania pero natalia es la que es seca en youtuber saben el nivel el nivel 16 y es el redderón quien 31 es la mejor del ranking que esta este ranking 16 sabe darin vamos a ayudar si tengo que esperar a que se termine eso así que vamos a trabajar un poquito entrevista ahora vamos a hacer un análisis del juego a ver ven 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 antes dale dale vamos a ir vamos a ir vamos a ir aceptar 70 horas 70 horas vamos a pillar este que vamos a hacerle un análisis ya para terminar y dejar ese juego gotado de lado hacemos su análisis bien llegamos a las 100.000 o sea al millón de visitas eso nos da experiencia y llegamos bueno puta una entrada con copyright ya vamos a ponerla espero que no tenga más fallos no quiero pagar multa otra otra cosa con copyright lo siento paso vamos me faltan de estas cartitas de las que vienen así porque tengo puras con flechas pero no tengo de las otras y para finalizar esta la es aquí ninguna coincide con nada a ver a ver esta primero la segunda solamente puedo poner esta o la otra que mal esta va a ir acá esta va a ir acá ahí sí ahí es lo mejor que puedo poner 57% bueno es un análisis ¿saben? me han comentado que era bastante bien los videos puede grabar un videojuego y subirlo y te lo enviaré a casa ¿vale? me da 294 tengo que eh puede grabar un análisis del juego Death Jam Weight Loss un análisis Death Jam es el es el que ah bueno es el que está en camino análisis tiempo importante 225 horas vamos a hacer un unboxing a ver primero unboxing no sé copyright no no me gusta debería haber puesto este primero soy tonto pero bueno pillamos este también oye pasó mientras estoy haciendo el unboxing lol perfecto para finalizar este nice ya se subió el análisis ese del último jueguito así que vamos a empezar no tenemos nada con que empezar así que vamos a poner este aquí luego este aquí luego no tengo ninguna no luego está aquí luego está aquí luego está aquí luego está aquí y aquí lo mejor que podemos hacer dale interés 10% en serio no este no voy a publicarlo voy a hacer un es que tengo que hacerlo por ella sabes que ella no tiene nada pero es que por el dinero no es que no 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 voy a subir ya voy a subir el análisis nomás solo por vale vamos a hacer el análisis ahí vamos al evento y aprovecho de grabar el blog nos vamos al evento y aprovechamos de grabar un blogcito es que saben que me piden favores y bueno me dan bastante experiencia y dinero pero el tema es que son juegos añejos que ya pasaron de moda entonces me perjudica el canal esa mierda pero es que me va a servir para progresar pero no se hace aceptarlo en verdad el tiro de mayo a 60 bravo bravo adios a ver vamos a ver aquí los perfiles de todos este ranking 22 y es de estilo de vida este grabar entrevista ver perfil ver perfil de hecho puedo grabar una entrevista a ver a un ranking bueno ranking 40 ranking 39 esta es mi amiga ranking 33 y hace videojuegos y este ver perfil ranking 30 moda ver perfil ranking 36 gastronomía ranking 48 moda ranking 27 ranking 41 35 muda 50 28 37 nivel 1 ranking 20 es de gastronomía ver perfil 45 si grabo un blog voy a grabar un blog primero a ver si puedo grabar un blog y una entrevista vamos a empezar por esto ya lo mismo el copyright de segunda le damos a este de tercera le damos a este de cuarta a este vamos a estar salvando me estoy salvando del copy oh 10 oh pero me quedan 4 que soy tonto bueno no importa no me alcanza para este no me alcanza para un final a menos que sea de 1 oh me pide 4 NP ya lo evitaré cuando llegue a casa ¿puedo hacer una entrevista? si si puedo este es ranking 20 vamos a hacer una entrevista esta empezamos con esto con esto nos pilló 9 a ver entre expresión de felicidad nice para finalizar oh 8 y tenemos 7 que mal que mal dale dale cuando llegue a casa nice me toca 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 cuidado perfecto gracias por asistir ahora ahora no me dijo que que no soy tan conocido puta creo que se me quedó la entrevista y no el vlog pero no importa vamos a ver que onda la entrevista a ver crear video ven que aquí está la entrevista no se me crea entrevista entrevista número 1 para otra grabamos el vlog tenemos aquí esto tenemos aquí esto esto aquí esto aquí es lo que hay no ahí sí ahí ya saben que tiene buen ranking 52% bueno la entrevista esta va a ser furor la publicamos obviamente perfecto fecha límite del video ah verdad que tengo que hacer un análisis de ese oh me venía a invitar lol ella es seca en videojuegos si tiene buen ranking que pasa que ahora hay que salir de fiesta no necesito distraerte un poco no realmente no tengo tiempo para fiesta lo siento un youtuber no tiene amigos wow se hizo bien puta la entrevista número 1 tampoco que es fecha límite del video a ver la verdad que tenemos que hacer un análisis a este hasta en menos 28 no se lo voy a hacer no voy a bajar mi canal de calidad ¿saben? bajo la calidad de mi canal vamos a comprar cosillas a ver va no 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 aquí no en PC World perfecto tenemos torre de PC tenemos la mejor en teclado vamos a comprarnos hey chaval soy un vendero ambulante de juego y tengo una oferta que paso 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 el vendero ambulante se va a hacer renao sin embargo tiene la sensación de que nuestros caminos se volve a rezar puta se ha hecho perder el PC en serio vamos a repararlo que tengo conocimiento un poquito de esto así que lo reparamos pipa pipa preparando nice a ver vamos a comprar los accesorios tenemos que dejar 80 para fin de mes recordemos eso vamos a comprar este teclado perfecto un monitor 4.5 no monitor todavía no un ratón pro que sería este el más caro una webcam HD nice un micrófono pro unos cascos ahí de lujo y un software no vamos a comprar el software ahora nos alcanza nos alcanza perfecto perfecto uh no nos alcanza tenemos que ir a trabajar urgente urgente vamos trabaja tengo que tener 80 a fin de mes no puedo quedarme bajo de eso y tenemos que irnos pronto también de casa nice a ver un nuevo teclado que bonito un nuevo mouse nice nos faltaría el puro monitor ah una una cámara HD perfecto un micrófono pro y esto ya está apareciendo ya un un lado de youtuber ah un escritorio de youtuber unos cascos doraditos muy bonitos y que más falta ah el software nice esto está muy nice ahora vamos a ver si compramos un jueguito pero esperate antes de comprar un juego felicidad es la persona 666 y visitar nuestra tienda online sigue leyendo para ver fantástico regalo seguir leyendo por ser utilizante número 666 nos hemos vuelto loco y te regalamos 50 para que lo gastes donde te apetezca so nice 50 extra de la nada nunca vienen mal voy a comprar comida también estamos a mayo 27 tenemos 100.000 suscriptores ya estamos a mayo 27 a ver info de mi pc está muy bien mayo 27 vamos a ver si hay un juego nuevo ahora en amazing mayo 7 mayo 23 vamos a mayo 28 este mayo 23 tiene 3 el cuentos conclusos es el más nuevo es el juego más nuevo que ha salido tiene 3 estrellas igual te apiola y hoy es baratillo es el juego más nuevo vamos a comprarlo así que esperamos que llegue y vamos a hacer un unboxing también tengo que grabar un blog recordemos perfecto oye espérate ay no que soy tonto no hice un unboxing no hice un unboxing no seré tarado si 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 voy a hacer más video ahora ahora mismo hago más video ir de compra va no un video el juego acabo de jugar o sea el que acabo de comprar el cuento concluso este un gameplay un primeras impresiones que ha salido hace poquito vamos a hacer primeras impresiones a ver reputación 1 que tenemos 42 espacio libre aquí menos 13 baja resolución full hd más 7 vamos a ver full hd obviamente pop filter monodireccional nos da bonus de esto tenemos 21 puntos disponibles de render primeras impresiones número 1 a ver vamos a ver que tal nuestro nuevo software también saludo gracioso comentario filosófico un comentario serio no voy a gastar 10 sabéis porque me va a quedar cortísimo bueno vamos a gastar 10 no hay más opción diosho me quedé 100 puntitos tengo que subir más de nivel siguiente vamos a pillar este este no hay salidas no 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 hay salidas así una pena esa es la mejor no esa es la mejor a ver nos damos un poquito a desenfoque aquí más está bajito la música de fondo nice ahora tenemos más efectos para poner con el nuevo este el final el final premier advance 90% perfecto lo publicamos ¿quieres chatear? no puedo chatear ahora Allison tengo que estoy subiendo el video me han comentado quedan bastante bien los juegos el juego te lo enviaré a casa no gracias una nueva cartita crítica troll dios mio voy a ir a trabajar uy mira si sube super rápido ahora tengo un pc muy bueno no te cansas aunque quería venir al cine esta noche no quiero crear hype pero me han dicho que la peli prometen mucho te apuntas vale voy a ir a ver una peli con él pero básicamente para grabar el vlog voy a grabar un vlog vamos al evento y vamos a hacer un gameplay también del juego este que compramos no no pero primero vamos a grabar un vlog esto va cambiando dice hace un vlog hace un análisis hace un gameplay compra un juego entonces vamos ganando experiencia vamos subiendo de nivel y es lo bonito es lo bonito esta es la que me dijo que hablemos Lalia ah no aquí en el cine no viene mucho youtuber pero ya está Bonnie pero yo ya tengo mi polola así que nos vamos a vamos a grabar un vlog empezando por un saludo molón consejo profesional uy esto lo tengo 11 nice dios mío no soy alguno lo que vamos a estar tomando acá atrás agua sabe no puedo hacer más ya lo editaré cuando llegue a casa usar para la prensa en el cine igual en serio subí de nivel y podemos acá darnos algo este ya lo seguimos ser el primer juego la gracia de editores ser el primero en jugar a un juego gracias a los encargos exclusivos de las editoras más importantes del mercado será esto amigo de las editoras será esto cuando uno va a un evento cuando va a salir un juego será eso consigue un descuento al comprar consolas y videojuegos 10% descuento no graba con un amigo en casa podéis tener mucha vista un video colaborativo 10% más de likes vamos a darle a esto los videos colaborativos he visto que de repente cuando uno graba un video colaborativo se buguea el juego así que de momento vamos a pasar un poquito de eso vamos a dar la sala a sentarse aquí nos han descontado porque ha terminado el mes supongo y nos han descontado y nos han buscado con 100 dólares mientras ve la película vamos a hablar con él para que suba un poquito la relación ¿saben? ahora es cosa de esperar así que no, no, no aún no voy a subir el blog películas son eternas lo único bueno de venir al cine es para hablar con alguien todo el rato y sube su amistad ahí a full no creo que vayan estos dos a tener algo más ¿cierto? ¿se imaginan? vamos a una cita te invito te regalo flores y volá al menos tenemos un blog que salió como las reverendas pero lo tenemos listo ya llegó al máximo me voy definitivamente esta casa ha quedado pequeña mientras sigo viviendo en esta casa no ganaré más experiencia yeah shit tengo que irme en cuanto antes entonces tengo que irme gente me voy a ir de casa me va a salir 320 el gasto mensual voy a tener que ponerme a trabajar a full pero no puedo perder más experiencia así que nos vemos en el siguiente empezando el video no vamos a mudar muchachos un abrazo a todos y chao chao